¡Suscríbete al canal! ...tantos títulos, pero hoy nos convoca básicamente su rol de comunicador político, que es aquello que lo apasiona. Él dice que está el medio entre la política y la comunicación y este es el tema que nos convoca en el día de hoy. Bienvenido Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, contento. Muchas gracias por hacerte el tiempito. Por favor, agradecido yo y verdaderamente es un placer. ¿Cuándo llegaste a Jujuy? Ayer, para tratar de escuchar, vamos a hablar un poquito de eso, pero generalmente en la comunicación hablamos mucho y escuchamos poco, así que creo que también hay que predicar parcialmente con el ejemplo. Sí, y es un poco el título de tu panel, de tu ponencia esta tarde. ¿Escuchar poco, hablar mucho y gestionar nada? Hablar mucho, escuchar poco y gestionar nada. Muy provocador el título. Y comentanos un poco, ¿esto es un poco la lógica de las redes sociales y los gobiernos? ¿De escuchar poco, hablar mucho, gestionar nada? ¿O es un poco el título, un poco a modo de ironía, o es real esta mirada que tenés sobre la comunicación de la política en las redes sociales? Bueno, en realidad es algo así como una síntesis muy apretada del estudio más importante del mundo que se hizo en América Latina y tuve la oportunidad de dirigir para el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde analizamos 61 municipios de más de un millón de habitantes en toda la región, lo cual realmente es un trabajo gigante, fue un trabajo gigante. Y además le agrego una investigación que luego desarrollé en Argentina con el uso del Twitter de los gobernadores y los intendentes de las ciudades capitales de todo el país, que todavía no se ha hecho público. Yo voy a simplemente presentar hoy algunos de los datos más importantes. Y en verdad que sí, es la síntesis muy apretada también provocadora, obviamente. Claro, claro. Para que tengas una idea, solamente el 10% de las interacciones ciudadanas son respondidas. Si bien es mucho en ciudades de más de un millón de habitantes, o en ciudades capitales en el país, o en provincias, significa que 9 de cada 10 interacciones del ciudadano con la política quedan en el aire. Claro, quedan ahí flotando en el ciberespacio. Y además las redes sociales son el punto donde uno busca la relación con alguien, sea con un famoso, afuera de la política, o sea con el propio político, para solicitar algo, para quejarse, para agradecer, para lo que fuese. Entonces, verdaderamente hay un habla, que yo lo digo irónicamente, se asemeja mucho a un formato de rockstar. Los políticos pareciera ser, y la gente que gestiona sus redes que son rockstar, cuando en realidad están todo el día en la picota, digo porque la demanda ciudadana es inacabable, además de inabarcable desde el punto de vista de la capacidad de respuesta del Estado. Por supuesto, es todo un desafío. ¿Cuándo comienza básicamente este cambio de paradigma en la comunicación política? Antes salía el político, se iba a la plaza, hablaba con la gente, o tal vez en televisión, donde uno lo escuchaba callado, no había interacción. ¿Cuándo es este cambio digital en el que ya nadie puede estar afuera? ¿Cuándo se siente, digamos, más fuerte? Bueno, yo creo que básicamente este cambio de uno u otro modo empieza a aparecer en el nuevo siglo y se potencia a través de algunos hitos simbólicos. La campaña de Barack Obama fue como algún granito, no el único, de ninguna manera. En Argentina la campaña de Mauricio Macri fue una campaña bien disruptiva, donde lo tecnológico y lo digital se expande. No nos olvidemos que él competía contra un partido que de alguna manera lo que garantizaba era una territorialidad, y desde el territorio se subía a las redes. En su momento Cambiemos hizo al revés. Desde lo digital bajó al territorio, lo que se llama movilización digital. Entonces, son como hitos, pero de ninguna manera implica que, antes de toditos, no hubiese algún tipo de actividad. Lo cierto es que, en general, más allá de las redes sociales, es importante entender que es claro y evidente que no toda comunicación es política, pero en cambio sí toda política se presenta y se representa a través de un formato comunicacional. Entonces, ¿qué significa? Cada vez que aparece el objeto de lo político, no es que es una opción que aparezca la comunicación, si alguien se cree mediático, si le gusta, si tiene aptitudes comunicacionales. Es inherente al objeto, aparece la política y necesariamente hay un acto comunicacional, aunque estés en silencio. Entonces, desde esto, o desde esta idea o esta concepción de la comunicación política, que desafía al objeto político mismo, las redes lo visibilizan a un nivel extremo. En donde el ciudadano se empodera, una característica de este nuevo siglo, es que probablemente nunca en la historia de la democracia hubo tanta democracia. ¿Qué quiero decir? Que mientras más democracia hay, más se demanda y menos capacidad de respuesta tiene el Estado. Entonces va generando un círculo complejo y las redes sociales son un acelerador cotidiano de esas demandas y evidentemente también generan colapso en la política, en el Estado, y al político yo diría que lo agobian. Esta es la expresión más directa. ¿El político está frente de sus redes o en general ni se entera un poco lo que va pasando y tiene a sus comunicadores que se encargan de las respuestas y de gestionar todo esto? Bueno, aproximadamente el 60% de las cuentas grandes son manejadas por su equipo. Lo que sucede es que la identidad es indelegable. Vamos a imaginar, vos me contratás a mí para que maneje tus redes y si yo de golpe meto la pata y la puedo meter, como muchas veces hace la política, de un modo contundente, muy visible, no sirve que estés explicando, ah, no, le di el manejo de redes a un señor que se llama Mario Riorda. Está tu nombre, apellido y tu foto. La identidad es tuya. Entonces, recordá el caso del intendente de La Plata en plena inundación que estaba en Brasil de vacaciones y tuitea como que estuviese presente. Es un ejemplo sumamente importante. Burdo. Exacto. Burdo y peligroso, ¿no? De que la identidad no se delega. Más allá de que sí, la gestionan preferentemente los equipos. Pero se supone que, más allá de la gestión operativa, vamos a llamar, de las redes sociales, el político está en una interacción constante respecto a qué tipo de contenido es el que debe hacerse público, cómo debe responderse, etcétera, etcétera. Y sí hay un diálogo, pero sin embargo hay algo así como una mudanza de los equipos que históricamente estaban atrás de los medios convencionales, de los medios grandes, los medios no digitales, la televisión, la radio, el diario, por citar algo, que empiezan a mudarse y a migrar hacia la gestión de las redes sociales. La tendencia es que los gobiernos van generando ejércitos, pero no de trots, de tuiteros piratas, nada que ver, digo, de gestión propiamente dicha. Porque se supone que las redes sociales, sobre todo para no caer a este exceso de rockstar que decía, deben ser como una gran mesa de entrada pública donde se den respuesta, que te hagan la vida mejor, que te ayuden en la prestación de un servicio, que te propongan información y hoy el problema es que la política está lejos de ese uso en las redes. Claro. Da la idea, no es que da la idea, uno lo ve en las redes y toda la comunicación y el mensaje es como superficial, porque tienen que ser breves, con palabritas que enganchen. ¿Cómo está la ideología de cada partido político en la comunicación, en redes? ¿Cómo se puede mostrar la postura de una manera profunda? ¿Se puede hacerlo a través de las redes? Se puede hacer, pero si permitís, antes te respondo una intervención tuya, me pareció muy interesante, de a pie a uno de los grandes resultados del estudio, que también se da en Argentina. Antes que lo ideológico hay algo así como una picardía o una comodidad, en todo caso, en donde la gente a los ciudadanos, por ejemplo, a los políticos, perdón, los ciudadanos les reclama cuestiones básicas. La número uno es seguridad, narcotráfico o, por ejemplo, en las municipalidades, el sistema de transporte. Eso está en el humor, en el clima social. Es lo que demandan, exacto. Sin embargo, cuando uno estudia de lo que hablan, bueno, preferentemente habla de temas no conflictivos, que por ejemplo, de temas blandos, que es cultura, por decir algo, recreación, ¿sí? Entonces, deportes. Entonces, es interesante ver cómo hay un desacople de expectativas. Uno entiende la política que no quiere generar hechos polémicos, pero también entiende al ciudadano que requiere respuestas concretas. Entonces, nuevamente, si bien las redes son una posibilidad que favorece el intercambio, el uso que se da, no solo no lo favorece, sino que incluso va generando más distancias. Ahora, me preguntaba, en segundo término, por la ideología. ¿Cómo se puede, claro, volar la ideología de una manera efectiva? Independientemente de un lado y otro, siempre la ideología genera un blanco y un negro. Es difícil que un partido se mueva en matices. Y generalmente, aunque muchas veces pudiera aliviar la carga o el discurso ideológico, cambiemos hoy nacionalmente, es un ejemplo que o niega la ideología o dice que las trasciende, pero casi siempre en referencia a un mojón ideológico que otro partido ha dejado. Entonces, casi siempre lo hacen en referencia al kirnerismo como ciclo pasado. Para diferenciarse de lo que hemos. Para diferenciarse, exacto. Algunos lo hacen explícitamente en la diferencia, en el caso de cambiemos es implícita. Más allá de juzgar si esto es bueno o es malo, o fue bueno y malo lo anterior, cada uno juzgará, sí es importante que la ideología debiera estar presente en las redes, del mismo modo que está presente en la discursividad. Es decir, si vos invitás a un político aquí, te va a hablar desde una concepción ideológica. Pero es curioso que esa concepción ideológica, luego cuando se va a las redes, no existe tanto. Pero a propósito. Por supuesto, para no generar polémica. Ahora, esto no significa que las redes no discuten ideología. Vengo de escuchar justo a una colega, Natalia Aruguete, donde en una investigación sobre Twitter en Argentina, demuestra que, por ejemplo, hoy, a diferencia de la etapa del kirnerismo, Clarín y la Nación, están en el medio de los dos bandos, entre aquí está el oficialismo, aquí está la oposición, y son retuiteados por los dos. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, porque la oposición retuitea para criticar, el oficialismo retuitea para acompañar. Sí, sí, sí. Se generó un fenómeno muy interesante entre los internautas. Exacto. Y no está exento de planteos ideológicos. De un lado, los que critican, de otro lado, los que defienden. Ahí se cuece todo. Vamos a hacer una pausa, Mario. Bueno, tío, ya regresamos. Muy interesante la charla sobre la mirada de la comunicación política hoy en el siglo XXI. Ya volvemos. Tiempo de comunicación. Podemos agregar comunicación política porque nos visita Mario Riorda, especialista y consultor en comunicación política, asesorado a muchos gobiernos y partidos políticos en la comunicación. Que si hoy hablamos comunicación, tenemos que hablar de las redes. Yo te quería preguntar, Mario, si las redes, este ecosistema digital, es lo que fuera en su momento la gran plaza pública, digamos. Si uno está en las redes, está en un lugar democrático, como decíamos, y llegamos a la mayor cantidad de gente, ¿o hay gente que todavía está fuera de este sistema de comunicación? Varias cosas. Si hay gente que está fuera, sí. Hay gente que está fuera, particularmente de muchas redes, incluso de la conectividad propiamente dicha. Sin embargo, la conectividad ya es el menor de los problemas. Habrá buena o mala conectividad, pero la conectividad es el menor de los problemas, a pesar de que sigue siéndolo en alguna parte. Ahora, respecto a la democraticidad, en general la historia ha demostrado que cada vez que ha aparecido un nuevo sistema de medios, siempre se lo tildó de más democrático. Aparece el cine y aparece, aparentemente, esto expandía las posibilidades de comunicación, aparece la radio, aparece, bueno, antes el periódico, la televisión, y cada uno siempre trajo esa impronta de decir, bueno, ahora todos vamos a estar mejor, la vida va a ser más horizontal desde el punto de vista de quien puede hablar, interrelacionarse con el poder, y lo cierto es que no es así. Hay una percepción de horizontalidad en el sentido de que cada uno puede hablar y escribir, hasta incluso insultar si quiere a un político o a un famoso o a una empresa o lo que fuere, uno se queja, se catarsis por las redes, sin embargo, que se ha escuchado, que se ha valorado que mi voz valga lo mismo que la de un famoso o la de un medio de comunicación, no. A ver, por ejemplo, hay gobiernos que se preocupan de una temática, no porque uno, dos o mil anónimos le escriben, sino porque un grandote, un medio de comunicación, por ejemplo, intermedia entre la ciudadanía y él. Claro. O sea que la jerarquía viene dada de antes. La jerarquía viene dada. Y se da también en las redes, así como se da afuera. Exacto. La diferencia es que la comunicación política antes era como ir a un concierto de música clásica. Había un silencio fenomenal, y en ese silencio uno entraba, se sentaba, había alguien con la batuta, siempre el que gestionaba el Estado, que manejaba tras una orquesta, y si iba bien el concierto, a lo sumo la gente se aplaudía, cada cuatro años se paraba, aplaudía y te daba la posibilidad de que toques un nuevo concierto. Hoy lo que ha cambiado es que esto es más una fiesta rave de música electrónica. No hay un solo escenario, no hay alguien que tenga la batuta, hay múltiples DJs, de golpe se mezclan las músicas, puede ser que un DJ anónimo tenga más peso, más convocatoria eventual, transitorio, fugazmente, que alguno de estos famosos celebrities. Entonces, se ha modificado el campo de los actuantes, y se ha desjerarquizado, pero esa desjerarquización es eventual. En general, los que casi siempre predominan son estos grandotes, estos monstruos que manejan, de alguna manera, gran parte de la agenda. Esto no significa que no haya lo que llamamos situaciones reactivas. Frente a problemáticas especiales, la gente se activa en contra de. Es fugaz, es efímero también, pero tiene un peso político, o un peso social enorme. Hay causas que se han gestado de abajo hacia arriba, y hoy son, yo diría, inmodificables. ¿Cómo cuáles? Bueno, uno de los ejemplos que a mí más me interesan, porque es bellísimo, además, su resultado, es ni una menos. Te iba a decir lo mismo. Es fenomenal, y se ha gestado una presión social claramente ascendente, en donde los medios de comunicación, especialmente las redes, explican casi todo. ¿Y por qué digo casi todo? Porque tiene que ver con la otra parte de tu pregunta. Que las redes se potencien significa que la calle desaparezca en absoluto. Todo lo contrario. Creo que incluso, Argentina ha tenido experiencias, pero sobre todo hay que ver Brasil, la combinación de redes y calles, de calles y redes, yo diría, es el cóctel explosivo en cuanto a incidencia pública, capacidad de organización de la ciudadanía, capacidad de hacerse valer, más importante. Entonces, claramente, siglo pasado con nuevo siglo, y esa combinación es perfecta en cuanto a su rol público. Ahora, lo que tienen los políticos a mano, a través de las redes que antes no existían, es todo el dato, que se llama esa big data, digamos, de todos los ciudadanos. Tienen datos para decir, bueno, apunto a este público, quiero este tema para tal sector, este tema para tal otro, y eso, me imagino, bueno, lo deben utilizar muchísimo, ¿no? Bueno, deberían. En general, una de las características distintivas de la campaña de Barack Obama fue la microsegmentación, que más que la segmentación, para que la audiencia entienda, es, yo le hablo a un sector, vamos a imaginar, yo le hablo a la zona sur de San Salvador de Jujuy, le hablo a cientos de miles. La microsegmentación, en cambio, es, yo tengo tu dato personal y te hablo a vos, Raquel, y le hablo a Laura, y le hablo a Jorge, y le hablo a Pablo, en una relación uno a uno. Bueno, es como quien recibe los resúmenes de banco, el home banking, ¿sí? Sí, sí, sí. En donde salen, de golpe, 30.000 mensajes, pero todos distintos. El mío, que tengo un cheque en rojo que cubrir, el otro, que es el acreditado de depósito, es uno a uno, ¿sí? ¡Wow! Entonces, ¿cuál fue la riqueza de Obama? Se dice, entre comillas, que habría utilizado las bases de datos de la tarjeta de crédito Visa. Entonces, ¿qué tenés? Patrones de consumo. Yo sé que a vos te gusta el deporte, yo sé que a vos te gusta la moda, a vos te gusta comer, a vos te gustan los autos. Entonces, yo puedo acomodar mi discurso segmentadamente. ¿Qué tiene la política en América Latina? Y no es un problema ni de Jujuy ni de Argentina, que es analógica. Todavía funciona con bases de datos donde solamente tiene, con suerte y actualizado, el DNI, el dato de teléfono, con suerte y actualizado, y la dirección y se acabó. Los datos burocráticos de siempre. Entonces, vamos a llamarle el jugo al Big Data, a los grandes volúmenes de datos, todavía no se le ha sacado en la política argentina. A tal punto que, si recordás en estos días la polémica que hay con el uso de las bases de datos de ANSES, tiene que ver con la posibilidad de que la política deje de ser parcialmente analógica y se vuelva más rica en términos de contenido para comunicarse en esa relación uno a uno. Claro. ¿La persona, cuando le hablan a uno, se siente más especial, más cercano al que emite el mensaje? Empatía. Es un poco lo que se busca, la empatía. Empatía, claro. Empatía e interés, ¿no? Es decir, si vos todos los días me llega un mail y me dice votame que soy el mejor, votame que soy el mejor. En cambio te dice, a vos que te gusta el deporte extremo, ¿te parece que vamos a hacer un circuito en la zona del cerro? Y guau, digo, qué bueno, sí, quiero eso. Mario, y de los gobiernos que estuviste, bueno, que trabajaste o asesoraste, bueno, contanos alguna experiencia interesante que haya sido muy exitosa en América Latina o que le hayan dado una vuelta de tuerca o que hayan dado vuelta a una elección, tal vez. Contanos alguna experiencia. Bueno, a ver, hay múltiples experiencias. Cuando alguien me dice, ¿cuál es el modelo que comunica bien? Yo diría ninguno. ¿Por qué? Porque todos tienen algo de bueno y todos tienen algo de malo. Si hay experiencias interesantes, el modelo de Curitiba es sumamente potente porque cuando uno se comunica con el tuit oficial, por ejemplo, frente a una problemática, de modo interno, no lo que se ve, de modo interno, hay todo un diálogo con otras redes para que, aunque no le corresponde esa información, la va a buscar y te la responde desde ahí. Por ejemplo, si está el sistema de transporte público, yo le hablo a la municipalidad y ellos se contactan internamente y me dan la respuesta de que mi colectivo está demorado cinco minutos. O sea, hay una tensión concreta del problema. A tiempo real, además. A tiempo real. Fantástico. O prácticas a través de la utilización de Big Data. Brasil, en este año o el año pasado, tiene campañas de dengue muy potentes. Ha tenido una explosión de dengue en San Pablo y, curiosamente, cero en Río de Janeiro. ¿Por qué se explica? Porque vía Big Data pudieron detectar, sostenido en el tiempo, que los inicios del dengue tenían que ver con la aparición del dengue en determinados morros claves, que eran como morros testigos, y cuando iban apareciendo por las redes sociales, eran como la generación de alertas amarillas para que todo el sistema sanitario fuese a atacar ahí. Es como la geolocalización. Exacto. Este es un ejemplo, claro, totalmente, que modifica esta idea donde las redes nuevas para decir, yo inauguro tal cosa. A ver, además, los políticos hablan en gerundio, que es, estoy inaugurando, estoy recorriendo, le importa un carajo a la gente, literalmente, que está haciendo y que habla. Digo, lo que quiere generalmente es, ¿cuánto me ayudó hoy este político a mí? ¿Con qué tema? Entonces, las redes sociales como gestión, ¿sí? Verdadmente es un objetivo al cual se debería ir, que aunque se esté lejos, me parece que hay que empezar a acomodar la gestión interna, porque también implica capacitar recursos humanos, implica un proceso de adaptación, implica incorporar tecnología, Porque si no queda en algo muy superficial, ¿no es cierto? Queda simplemente en maquillaje. Que no está malo que aparezcan tuits emotivos, por ejemplo, el tuit más retuiteado del estudio en Argentina fue una María Eugenia Vidal, donde decía, vamos a hacer tal inversión, y no está malo un anuncio, no está malo, vamos a llamarle rasgos de humanidad, que no todo sea duro, tecnocrático, rígido, no está malo. Lo que está malo es que todo sea eso y no haya nada de este lado. ¿Qué crees que tuvo que trabajar esto? Bueno, a modo personal, de tanto que sabes sobre el tema, ¿qué crees que tuvo que trabajar más Macri en su comunicación, en campaña, para humanizarlo más, para llegar a sectores que lo veían de extrema derecha? ¿Cómo crees que ha sido su estrategia para llegar a la gente y tal vez transformar a aquellos que estaban en centro, en el centro, digamos? Bien, a ver, te cuento. En estos días estoy terminando, en menos de un mes sale, va a ser el primer libro sobre Cambiemos, con lo cual he estudiado también la campaña electoral y la diferencia con Eloy. Uno de los capítulos interesantes es que, le puse un nombre provocativo, que es El siglo XXI le ganó el siglo XX, que era la campaña de Macri y le ganó la de Scioli, y eso sería la traducción más o menos, lo cual es obvio, obviamente se sabe, pero la explicación tenía que ver con que esa campaña fue una campaña, la de Macri, carente de hitos, es decir, no tuvo grandes hitos. Claro. Cuando uno antes entraba a una campaña, quería la mejor propuesta, quería el gran acto donde si es posible y hay 100.000 personas en la ciudad, vayan 101.000, siempre era más, más, más. Y las campañas actuales son más largas, son más descontracturadas, son más modelos reality, es decir, menos producción como la década de los 90, menos producción, voy a tener una marca, perdón, de cerveza Kill, me dio esas megaproducciones, y más cotidianeidad. Entonces Macri se posó sobre la dimensión de los pequeños hitos, constantes, cotidianos, con un poder de adaptación sumamente importante, algo importante que hasta el día de hoy, incluso para algunos hasta que lo critican, tiene una concepción muy interesante de ensayo y error, por lo tanto se acomoda a cada rato, y la ciencia política denomina a una práctica como dispositivos de proximidad. ¿Qué es esto? Es toda la política puesta a mostrar qué tan común sos vos, qué tan promedio de los normales sos vos. Es difícil que algún presidente millonario de una familia tan importante sea un común. Sea común y parecido a mí. Sin embargo lo lograron muy bien. Hoy no sé tanto, pero en la campaña lo lograron muy bien. El timbreo, ¿no? Me voy a tocar las puertas. El timbreo, entraba a tu casa, te escuchaba, no hablaba, ¿sí? Y la pregunta es, hablando también de adaptación, pero ¿y tanto cambió el discurso de Macri? No, lo que cambió son los dispositivos donde circulan los discursos. ¿En qué sentido? Para que tengas una idea, en Facebook aproximadamente el 85% de los videos duran menos de 15 segundos y son mudos. Entonces la pregunta es, ¿hace falta un Macri que hable, como hablaba Alfonsín, como lo ha hablado Alan García en Perú? No, sería extemporáneo imaginar esa discursividad. Es un nuevo tipo de político. Alvin Toffler, un predictor de gran parte de los procesos sociales, le llamaba Cultura Estellar. Es una cultura en pedacitos, ¿sí? Y así se transmite en los medios, en pedacitos. Se transmite en GIF para quienes están en las redes. O el videoclip de antes. Exacto, ¿sí? Sí, cortes. Exacto. Claro, perfecto. Mario, se nos fue el tiempo. Me encanta la charla. Bueno, invitamos a la gente de paso, a todos los que quieren seguir escuchando estos temas y hablando. Hoy 17.30, Cine Select, ¿no es cierto? Esto, Laurita, Cine Select 17.30, bueno, para seguir ampliando estos temas. Muchísimas gracias, Mario, por hacerte un tiempito aquí con nosotros. Nos vamos, se nos fue el programa. Buen fin de semana para todos. El día lunes, como siempre, aquí estaremos. A las 14.00. Que tengan excelente fin de semana. Hasta pronto. Espero que lo puedas ver, mirándome a la cara, oír que el sol entró por la ventana, presagio de algo mejor. A la verdad es que 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 el verdad es que la verdad es la verdad es que 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 la verdad es el verdad es que la 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 verdad